Hola fanáticos, la noticia de hoy es las ofertas de la semana de Xbox Live del 23 al 30 de mayo. Después de un fin de semana de Xbox Live gratis para todos los usuarios y de un stencil listado con ofertas en juegos retrocompatibles disponibles durante los últimos 7 días, Microsoft nos trae una nueva tanda de ofertas a Xbox Live. Esos descuentos en juegos de Xbox One y Xbox 360 para usuarios Gold y Silver estarán disponibles hasta el próximo 30 de mayo e incluyen rebajas en muchos grandes juegos como Rise of the Tomb Raider, Battlefield 1, Titanfall 2, la saga Earth War, Halo y Forza o exclusivos de Microsoft como Quantum Break, Recore, Ori and the Blink Forest, Rise y Sunset Overdrive, entre otros. A continuación veréis el listado completo con el descuento aplicado en cada título y su precio durante los próximos 7 días. Como veréis hay auténticas gangas muy recomendadas. Los siguientes juegos para Xbox One son Por ejemplo, Battlefield 1 por 35 euros Dead Rising 4 por 41,99 euros El Forza Motorsport 6 and Forza Motorsport 5 Bandlet por 50 euros Heard of War 4 por 32,49 euros Halo 5 Guardians por 35 euros Halo Wars 2 Standard Edition por 42,24 euros Killer Easting por 23,99 euros Mafia 3 por 20 euros Quantum Break por 26 euros Rise of the Tomb Raider por 35 euros Screen Ride por 10 euros Y Titanfall 2 por 35 euros Aparte de otros muchos que veréis aquí a continuación las imágenes que acompaña. Y veréis también descuentos mucho mejores para los juegos de la Xbox 360 Como Alien Race por 2,87 euros Crackdown por 4,94 euros Fable Anniversary por 15,99 euros Sniper Ghost Warrior 2 por 5,99 euros O el State of the Kai por 1,95 euros Así que aprovechar que solo lo tenéis disponible hasta el 30 de mayo Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye Y acordaros de suscribiros, comentar Y si os gusta la noticia, darle a me gusta ¿Qué considero si disfrutas? Cuéntame la noticia, darle a me gusta Y ya noticia